Si quiere que este Día del Niño sea inolvidable para los pequeños de la casa, piense bien a dónde lo llevará para que sea divertido, colorido y muy delicioso. Los niños y niñas expertos en diversión recomiendan los mejores lugares de Culiacán, pero en la búsqueda de esta información nos encontramos con algunos muy internacionales y de gustos exigentes. No solo quieren ir a las playas de Ponce en El Dorado, el Parque de las Riberas o el Zoológico, también quieren que este Día del Niño los papás los lleven a Mazatlán y a otros lugares. Mejor ponga atención. Aquí, ¿a dónde más? Y a Estados Unidos, a donde están mis primos, a las albercas y al Zoológico y al Centro de Ciencias. Pues al día del Niño podemos jugar y divertirnos. ¿En qué lugares? En la playa, en Mazatlán y en Tijuana. A Mazatlán, a cualquier lado donde haya playa, es lo único que les digo. A Japón, ¿dónde más? A China y a Corea. ¿Nada más? Hay Panamá, que es el Culiacán, a Cancún. Claro que hay pequeños que ya tienen bien planeados su Día del Niño, como Fabián Avila Mesa, un pequeño de tercer grado de kinder. En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito. Pues yo iría al Ligeral, el Ponte de la Ligeral. Ponce, el Páquina de Liberas, allá en Mazatlán y en Quilán. ¿Qué lugar te gusta más? Eh, a mí me gusta mucho ir al Ligeral. Y pusimos mucha tierra ahí. Y se hizo un lago. Que ahí me baño y hasta me voy a gustar el agua. Divertirme con mi papá y después un ratito con mis amigos. Si Dios quiere, vamos a ir a Ligeral y los vamos a bañar. Ah, pero a mi mami no le gusta bañarse porque le tiene miedo al agua. No, ¿qué? A veces suena que el mal se sale. Pues sí. Además, a mi papá no le da muy miedo. Así como el pequeño Fabián, la mayoría de los niños tienen sus preferencias. Y como papá, ya las debe de saber. Pero, si no tiene idea de qué regalarles, estos son unos consejos. ¿Qué te gustaría que te regalaran este Día del Niño? Un videojuego. ¿Qué más? Un spot. ¿Qué quieres que te regalen el Día del Niño? Muñeca, juegos de mesa. Un iPad, una tablet, un teléfono. Y muchas cosas. Una tablet, un iPad, un teléfono de sus figadas. Ya. Este Día del Niño, usted como papá, tiene la oportunidad de hacerlo especial, de acuerdo a su presupuesto. Los niños pedimos mucho, pero también podemos disfrutar de poco, si la pasamos con amigos y nuestros padres. Para ADN informó Lib Gutiérrez. En la radio hay un pollito. En la radio hay un pollito. El pollito pío. 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 ¡Gracias!